Bienvenido a todos los que habéis venido. Hoy es el día que se presenta el Placarys Colaborado, pues ha habido colaboración a muchas instituciones, a nivel particular y de asociación a través del Urban, para que aportara esas ideas. Y bueno, queríamos tener un poco la deferencia, de invitar personalmente, que se ha invitado a toda la gente que participó en este programa, para la presentación. Para quien nos va a acompañar, bueno, un poco el director del proyecto, que es Vidal, que a vosotros ya lo conocéis, que es funcionario del Urban. Y adelantamos ya que dentro de los ejes que había, pues bueno, hemos creado ya la Oficina Técnica de Movilidad, ya la aprobamos el otro día, el inicio, en el Consejo del Urban, la cual va a estar ubicada en el edificio de Multidusos, de Plaza Amantes, y una oficina técnica compuesta por tres personas, tres técnicos, en la cual está abierta a todo el mundo, ¿no? En la página web del Urban, pues en Urban Teruel podéis entrar y dar cualquier idea, todo lo que queráis, un poco que se pueda cambiar, actuaciones que se tendrían que hacer, y ellos son un poco los que van a canalizar todas las actuaciones que tiene este plan de movilidad. Plan de movilidad, que recuerdo, bueno, que al final, pues sale con 35 actuaciones, para este año os podéis meter en el presupuesto un poquitín de dinero, digo un poquitín, porque ya sabéis cómo están las cosas, hemos podido meter un poco de dinero para empezar a trabajar el tema, que alguna cosilla ya se podrá hacer, pero bueno, ya sabéis que al final es un documento muy abierto, que a corto brazo tiene inversión en 1.800.000 euros, que se podrá hacer a lo largo de varios años, y en esa línea vamos a trabajar, ¿no? Teruel no tenía un plan de movilidad, urbana sostenible, incide lo de sostenible, porque ha de ser, pues, ecologismo sostenible, por eso se hizo así, porque no lo teníamos, y también nos olvidaba un poco, pues, que era una de las pocas ciudades en España que no lo tenía aún, ¿no? Hemos trabajado intensamente, agradeceros otra vez la colaboración, y no me voy a enrollar mal, yo creo que Vidal, por explicar un poco el documento final, cómo ha salido, y todas las conclusiones que se llegaron, y un poco lo que vamos a hacer a partir de ahora, ¿vale? Bueno, pues empezamos. ¿Qué es un plan de movilidad urbana? Pues, un conjunto de actuaciones que tienen como objetivo la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles, caminar, bicicleta y transporte público dentro de una ciudad. ¿Veis que lo de transporte público está en negrita? Pues, bueno, luego tendrá su explicación. Y según el artículo 101 de la Ley de la Economía Sostenible, dice que estos planes deberán dar cabida a soluciones e iniciativas novedosas que reduzcan eficazmente el impacto medioambiental de la movilidad al menor coste que produce en la ciudad, en una ciudad como Teruel, que como todas las ciudades, más o menos, tiene tres desplazamientos por habitante. Estaríamos hablando de más de 100.000 desplazamientos al día. Esta sería la distribución. 51% a pie, 42% el coche, y el resto, pues prácticamente, son testimoniales. Entonces, aquí os he resumido una serie de datos curiosos de lo que pueden ser tanto el ascensor San Julián y el del óvalo, en el que, bueno, pues con los diferentes métodos que tenemos para contabilizarlo, hemos cruzado los datos de uso con los datos, por ejemplo, de consumo, de consumo a nivel de factura ya eléctrica. Entonces, como conclusiones, tenéis ahí los costes a nivel de energía eléctrica, por ejemplo, que en el ascensor de San Julián cada viajero en energía eléctrica el gasto ya en euros, por ponerlo, como están en kilovatios, para que nos hagamos una idea de ese coste, ¿no? Lo poco que supone real, realmente, y el servicio que da. Entonces, estos dos elementos hay que tenerlos en cuenta porque entre los dos ascensores tenemos 1.207.000 usuarios superando a los usuarios del autobús urbano. El ascensor se corre más que el autobús. Bueno, pues, es una singularidad. La movilidad peatonal. Decíamos que tenía que ser cómoda, accesible y segura. Tenemos como fuente disminuidos físicos de Aragón. Nos trajo un... aportó una documentación bastante completa de un estudio que había hecho en la ciudad en el que estudiaba lo que eran cuatrocientos y pico pasos de peatones en el que hacía la la separación. Teníamos 52% de accesibles, un 10% de practicables y un 38% que son muros. Hemos dicho que también tiene que ser segura. Pues, bueno, la policía local nos aportó los datos de los atropellos de peatones a lo largo del año 2001. Como veis, tenemos la avenida Sagunto, tenemos cuatro, Ronda en Vélez dos, Ronda en Vélez dos y en el resto seis. Que sean seis quiere decir que ninguna hay dos. Las otras son seis vías en las que ha habido un único atropello. Bueno, pues, aquí vemos que tenemos un eje de la ciudad que luego veremos en los aforos que es el que más intensidad de tráfico soporta y que es donde tenemos localizados los atropellos de peatones. También tenemos un punto común que podemos ver ahí que es que esas tres vías tienen tres carriles. Pues a lo mejor es un motivo, ¿no? Lo mismo que hemos hecho lo hacemos ahora para la movilidad ciclista. Aquí tenemos un planito de la ciudad y en rojo marcado lo que es la acera bici que tenemos, todo lo que es el perímetro de la Juan Fresca y el interrumpido carril de la avenida de conexión de barrios. Bueno, tendríamos también a faltarías acaso cruce de Villa Espesa y cuando se ponga en funcionamiento que aún no lo está lo que es la avenida de Oroba. Básicamente, un poco lo que tenemos en el diaduto, tenemos 20.000 vehículos, las dos rondas, la avenida de Sagunto y el puente nuevo como puntos con mayor tráfico y por otro lado de los analizados los que menos tenían Camino Capuchino que hay en Salvador Cuesta Los Gitanos y Carretera Villa Espesa. ¿Para qué nos sirve esto? Pues esto nos sirve por un lado para poder gerar quizás las vías a tenor de su importancia y nos sirve para tener ya los datos de cara a que cualquier actuación o modificación que hagamos posterior como tenemos estos datos podemos comprobar los efectos de una manera objetiva. Esto puede servir también a la hora de tomar decisiones para hacer inversiones en obras en actuaciones a nivel incluso de eficiencia económica. Si se hace una actuación en las rondas la repercusión de cada euro que se mete allí será mucho más aprovechado porque tendremos 17.000 usuarios frente a por ejemplo en el otro extremo en la carretera Villa Espesa o en la Cuestro de los Gitanos. Entonces estos son los 33 ordenados por intensidad y al lado hay otra columna que lo que nos muestra es digamos el nivel de servicio el índice de servicio en hora apunta es decir un porcentaje que sería la relación entre los vehículos que circulan y los que realmente podrían circular la capacidad. Entonces si este mismo orden lo hacemos por nivel de servicio vemos ahora mismo que la vía más congestionada de la ciudad es el puente nuevo las rondas la rambla de Orieta San Francisco y por último tenemos por último tenemos los tres los tres tramos de la avenida de conexión de barrio ¿no? Pues bueno ¿para qué nos sirve? Nos sirve para tener localizado lo que todos ya sabemos que es un poco las vías que están congestionadas pues tenerlo claro y para tomar también decisiones a la hora de reordenar tráfico aquí con este con estos datos se ve muy claro que hay un eje norte-sur carretera Cañizón Fresca que se puede ir por dos itinerarios uno de los cuales está en niveles cercanos al colapso y otro está infestabilizado lo mismo en el año 2011 referente a Ciertes fuente policial local pues un poco tenemos los mismos resultados avenida Sagunto Rondambeles carretera Cañizón tenemos localizado tanto atropellos de peatones como siniestralidad a nivel de vehículos donde se produce vale entramos en el transporte en el transporte público hacemos lo mismo y bueno con los datos que obtenemos puente de Fasa del año 2011 por líneas de autobús el porcentaje de viajeros sobre el total entonces aquí claramente se ve que el 71 la gran mayoría de los viajeros utilizan la línea 1 y un 11% la línea 6 y el resto ya veis que está en torno al 4 o 5% y algunas pues como puede ser la línea F prácticamente testimonial esto mismo lo que hacemos es establecer unos itinerarios medios de las personas que recorren esas líneas y esto sería aquí diríamos la ocupación media sería por así decir el número de personas que de media van en el autobús pues un poco con esas hipótesis y con esos datos pues llegaríamos a esto vale vale para medir el volumen de transporte lo que supone de volumen de transporte de un determinado medio la unidad que se utiliza es el producto de los viajeros por los kilómetros que se recorren es decir si en un coche van dos personas y recorren 5 kilómetros pues la unidad de volumen de transporte sería 5 por 2 10 viajeros por kilómetro eso nos da un orden de magnitud desde que esa línea consume un combustible que es directamente proporcional a la emisión de CO2 cada litro de gasoil que son 264 kilos por litro de gasoil con lo cual emite una cantidad de CO2 a la atmósfera al cabo del año que tenemos medida porque sabemos el número de vehículos que hay pues si dividimos esos gramos de CO2 que emiten por viajero o kilómetro de recorrido vemos el gráfico contrario al anterior que es digamos la línea 1 sería la más eficiente por así decirlo medioambientalmente hablando y llegaríamos en el otro extremo pues que tendríamos la línea la línea de CO2 ¿vale? entonces esto es mucho es poco es regular pues vamos a ver según la la Asociación Internacional de Transporte el número medio que ellos estiman de emisiones de gramos de CO2 por viajero y kilómetro de recorrido está en el orden de 70 y por otro lado los ratios de emisión lo que comentaba de autobús urbano estaríamos hablando de 70 gramos de CO2 por viajero y kilómetro y un vehículo privado de media podríamos estar hablando de 130 gramos de CO2 de viajero y kilómetro conclusiones que podemos obtener de aquí las emisiones de los autobuses de todas las líneas superan los ratios de emisión de la Asociación Internacional de Transporte Público salvo en la línea 1 en el resto de líneas se superan los valores de emisión por viajero y kilómetro del vehículo privado y en conclusión de esto que el sistema de transporte público con la configuración actual año 2011 no es una situación de carga y de carga y una valoración de aspectos energéticos y medioambientales entonces ese objetivo inicial que teníamos que hemos planteado antes de empezar los planes de acción lo particularizamos en 10 objetivos que son fomentar el uso de modos no motorizados mejora de itinerarios peatonales cómodos, accesibles y seguros mejora de la accesibilidad general en particular de las personas con movilidad reducida desarrollo de nuevas infraestructuras ciclistas reordenación y templado del tráfico en itinerarios más seguros mejora de la seguridad vial para disminuir accidentes y atropellos sostenibilidad del transporte urbano este punto el objetivo o sea si hubiésemos analizado el problema del transporte urbano estrictamente desde un punto de vista medioambiental la solución con los datos que tenemos era la eliminación del transporte urbano porque dirías bueno si quito el autobús ¿qué es lo que pasa? pues para empezar parte de los parte de los desplazamientos habría un porcentaje pequeño que fuera que no se haría menos emisión habría un porcentaje de ellos que se harían a pie menos emisión y habría un porcentaje de ellos que se harían en vehículo privado que en Teruel con la configuración que tenemos también tendrían menos emisión pero claro el transporte urbano realmente no responde una ciudad ni responde ni a una política por lo menos una ciudad pequeña ni a una política medioambiental ni a una política ni a una política de transporte responde a una política social entonces el planteamiento con esa perspectiva es conseguir un transporte urbano que sea sostenible regulación del sistema de aparcamientos públicos y pumento de su uso reducción de las sea